Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, estamos en Automovilista en la sección de Rallycross Vamos a aprovechar esta WIC 13 de Racing para disfrutar de otros simuladores Y bueno, creo que he configurado mejor ahora mismo el volante con el bloqueo de dirección más alto para este evento Y bueno, he puesto la palanca en modo secuencial y voy a utilizar el freno de mano en la zona trasera Y bueno, vamos a ver que tal, carrera a 5 vueltas, perdón, son 10 coches Vamos a ver si no son, voy a ver si vamos Bueno, bueno, hemos salido bastante bien Tenemos uno paralelo a la derecha Vale, hemos tocado por el puro, no sé si hemos ido nosotros Los que le hemos hecho trompear o no ¡Oi va! Bueno Son agresivos Ya, vamos a la primera vuelta Faltan 4 ¡Uuah, qué largo! Están pegando los viajes Bueno, ya habréis descubierto que en esta categoría soy muy torpe Ahora nos hemos atacado un poco más a ellos ¡Vamos! ¡Uah, qué largo! ¡Unazera! ¡Vamos! ¡Y jak ripped St Se me ha vuelto a escapar como... En esta tierra hay bastante subida. Bueno, faltan tres vueltas. Vamos a hacer eso. Ahora mucho mejor esta... Zambur va a cerrar unos antes. Y bueno, con retrovisores les veo lejos ya los demás. Hay que intentarlo con estos. Vaya forma de cerrarme más guarra. Venga. Vos has probado de tu medicina. Tengo... muy, muy encima. Tercera vuelta. Hace unos segundos. Y otra, hay largísimos aquí. Vamos a tapar de huecos. Y hay que acercarse más al delantero. Bueno, esta no ha salido nada mal. Venga, estamos dejando atrás al otro. No lo recortamos, eh. Madre mía. Me ha salido utilizar el freno humano de secuencial. Se me ha liderado ya. Última vuelta. Vamos a dar el máximo. Vamos a dar el máximo. a ver. A ver, por fuera. Tengo que cerrar la puerta. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, me voy largo, me voy largo. Mira, al final he perdido la posición también con el otro. Bah, tercer puesto. Bueno, no es el motivo por el que la IA sigue, pero bueno. Se ha acabado la carrera, tercer puesto. Qué pena, ha estado chulo hasta el final. He visto que son muy, muy agresivos. Yo creo que el rallycross no lo es tanto. Es verdad que existe el contacto, pero no hasta ese punto de dar algo más cerrado. Ha estado divertido y bueno, oye, pues es una forma de probar nuevos simuladores durante la Week 13 de Racing, que muchas veces durante las 12 semanas estamos muy, muy centrados. Y esta semana, pues, viene bien para probar otras cosas y ha estado divertido, mejor configurado. Alguna vez se me ha ido la olla y el tener la palanca la he utilizado como secuencial cuando realmente era el freno de mano, pero por lo demás ha estado muy bien y espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.